Mucho tiempo dedicándonos a esto y después tuvimos el viaje enseguida que también es bastante largo y entonces estábamos un poco agotados, cansados, pero pues cómo iba a faltar a venir aquí al programa. Y además yo había dicho que este era un hombre de palabra. Dime una cosa, la última vez que hablamos estabas en Los Ángeles y se hablaba a lo mejor de hacer una serie de televisión. ¿Qué pasó con ese proyecto? Mira, sucedió una cosa, hubo una huelga de directores en Estados Unidos y la serie esta se tuvo que retrasar. Se retrasó al grado de que ya mis compromisos no coincidieron con la fecha que teníamos que hacer toda la filmación. ¿Pero lo descartas o te gustaría? No, a mí me encantaría hacerlo. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo, de poder hacerlo probablemente en este año o quizás en el próximo. El hecho de poder entrar al ambiente norteamericano, que tu música sería muy fácil hacer eso y tú, como hablas perfectamente bien en inglés y lo cantas, ¿qué te parecería eso? ¿Te gusta la idea o estás satisfecho con tu carrera como va? Me gusta mucho la idea, definitivamente. Pero yo creo que el mercado americano exige una muy buena pronunciación y eso tú lo sabes. Hay que tener mucha paciencia, hay que estudiar bastante y que la pronunciación sea la mejor posible. Entonces, eso es mejor. Pero tú cuando cantas en inglés no tienes acento, porque yo te he escuchado. ¿No has escuchado? Seguro que sí. ¿Cuándo me escuchaste? Cuando cantas por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues trato de hacerlo lo mejor posible. Sí me gusta mucho. Y tú sabes muy bien que cantar en inglés es mucho más fácil a veces que en español. Sí, la intonación es más fácil de alguna forma, no sé por qué. Y la pronunciación como que es más musical de alguna forma, ¿no? Sin embargo, yo pienso que el uso de la palabra es más hermosa en español. Ah, definitivamente. El lenguaje para mí me gusta mucho más. Sí, el lenguaje más bonito. El español. Es más completo, ¿no? A mí, te voy a pedir que tengas el micrófono, ¿me parece? Esta es la esencia que tú provocas en Chile, que es realmente grande, ¿no? Es algo que estás acostumbrado a recibir en todos los países del mundo. ¿Hay países distintos o más tranquilos? ¿Cómo están los públicos? Pues todo depende. La verdad es que, afortunadamente, desde que empecé mi carrera, los países donde he ido, he tenido una respuesta siempre positiva, ¿no? De toda la gente. Y eso ha sido muy importante para mí, porque eso siempre ha sido un aliciente para seguir en esta carrera. Y estoy satisfecho, estoy contento. ¿Te noto cansado? Estoy sudando porque hace mucho calor aquí. ¿Hace mucho calor? Aparte de que ser un veterano desde chiquito a los 19 años, cansa. ¿Cuándo cumple 20? Cumplo 20 el 19 de abril. ¿Sabe que nació el mismo día que mi hijo Cristian? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tiene la misma edad? ¿No? Y tu hija, la hija es preciosa. Es preciosa la Gabriela, pero nunca ha querido venir, la Gabriela le da miedo. A mí no me ha dado un beso todavía. No te ha dado un beso. No, nada, fíjate. No sé si a ti, que irrá darte. No, a mí sí. La vez pasada, cuando no sé, me la encontré en San Juan. Recuerdo que era más pequeñita hace como un año, ¿no? Sí. Oye, tengo el encargo de preguntarte si estás de novio, enamorado, pololo, ¿sí? No, en este momento no. ¿No? ¿Estás soltero? Estoy solterito. Sin compromiso. Sin soltero, pero fíjate las cartas que le escriben. Yo quiero entregarte a ti una carta que se... Aparte que se la entregan, se la mandan a la alcaldesa para que te la manden a ti. Esta misiva, mira qué hermosa, escrita con mucho cuidado y con mucho amor. ¿Así? ¿Tipo pergamino? No la voy a leer porque me parece... ¿Por qué la abriste? La información, yo no la abrí, sí me la abrí. Ah, sí te la abrí. Allá la abrieron y todo. Bueno, como es, hay miles de admiradoras que han mandado cartas. Nos han entregado a nosotros una cantidad muy grande para ser entregadas a este hombre. Que de repente yo pienso, Nidia, con ese asedio permanente, con esa... Eso de no poder respirar, de pronto, ¿qué echas de menos? ¿Qué sientes que has perdido y que hoy día no lo tienes por esta popularidad, Luis Nidia? ¿Qué te gustaría hacer que hoy día no puedes hacer definitivamente? Pues siento que he perdido un poco la privacidad también, como persona. Creo que eso forma parte también un poco del sacrificio, de los sacrificios de esta carrera. Pero creo que es lógico, creo que eso sucede. La gente siempre quiere saber más y más y nunca es suficiente. Creo que eso es bastante lógico, nada más que muchas veces uno tiene que guardarse ciertas cosas para tener algo de integridad. ¿Tú cómo has recibido el éxito tan joven, es decir, desde pequeñito hasta ahora, que sigues siendo joven? Tú tienes por delante muchos años que incluso podrías elegir ser otra cosa si te cansas de esto. ¿Tú crees que eso podría suceder? ¿Y si sucediera, qué harías? ¿Qué te gustaría? No creo que suceda, Nidia, porque tú sabes, cuando uno empieza esta carrera y siente, gracias, y siente que es lo suyo, que cuando estás en el escenario cantando es cuando más feliz eres, que cuando recibes una respuesta tan bonita de la gente, toda esa emoción, esa excitación, es cuando realmente piensas que los sacrificios valen la pena, ¿no? que los puedes en un momento dado sobrellevar, y no he pensado en ninguna otra carrera más que en esta, mejorar cada día, nada más, evolucionar. O sea, que cuando tú eras pequeño nadie te, nunca dijiste yo quiero ser abogado, quiero ser médico, telefonista, no sé. Cuando era niño seguramente quise ser Batman, quise ser supremacista, pero fui mucho menos. No, yo diría que fuiste mucho más, es decir, Batman ya quisiera para un día de fiesta poder cantar como tú. Ahora, ¿este gesto es un tic? ¿Esto de arreglarte el pelo? Mira, este gesto es una manía y es un defecto como todos tenemos. ¿Ah, sí? ¿Desde siempre lo has tenido o desde que te cortaste el pelo? No, desde siempre. Cuando tenía el pelo largo, más lo hacía, ahora lo hago menos. Por eso estaba pensando, no sé si enraparme, probablemente eso sea una buena solución. Pero voy a extrañar mucho mi pelo, es un gran apoyo para mí. ¿Como Sansón? ¿Un poco? No, porque sigo teniendo la misma fuerza. Sigo teniendo la misma fuerza. Pero sí, sí es importante para mí, es como un apoyo, es una manía, es un... Bueno, probablemente un defecto, probablemente eso. La familia. ¿Cómo lo haces para compartir con ella? ¿Tienes poco tiempo? Muy poco tiempo. Están en diferentes partes. Desgraciadamente a los 15 años tenía yo, se separaron mis padres. Y desde entonces tengo que hacer largos viajes para poder, este... Para poder estar con todos ellos, ¿no? ¿Te afectó demasiado? Eso es algo que, desde luego, me imagino, la separación de los padres es muy doloroso. ¿Afectó en algo? ¿Tu carrera sirvió como para paliar ese dolor? Definitivamente, definitivamente, definitivamente eso nunca es agradable, ¿no? Es una situación, es una situación muy fea, pero hay que afrontarla como es. Yo comprendí que era el mejor camino para ellos también, porque... Cuando una pareja, aunque ya tengan hijos, no se llevan y ya no hay amor o ya no hay el mismo sentimiento, son seres humanos como todos. Y necesitan tener su propia felicidad también, ¿no? Ahora son más felices así y yo soy más feliz de saber que son más felices así de esta manera. ¿Y qué? Listo, ¿ah? Ahora, para nosotros es importante saber también, porque tú vas a seguir en Chile. ¿Vas a seguir en Chile ahora? Sí, voy a Santiago, voy a tener dos presentaciones allá. Y después de ahí me voy a Buenos Aires y voy a continuar la gira en Latinoamérica. ¿Sí, Nígue? No, iba a comentar un poquito lo que decía ahorita Yo creo que realmente cuando uno te ve a ti en escena Uno se da cuenta realmente lo que has hecho Con esas vivencias tuyas de tan joven, ¿no? Las has tejido en las canciones Y cuando tú lo ves cantando cosas como la incondicional A mí me parece que con tu corta edad realmente lo dices de corazón ¿Qué piensas tú que es el amor? ¿Qué es una cosa incondicional de verdad? Mira, Nidia, definitivamente todos los temas que yo canto No los podría interpretar de la misma manera si no los sintiera Por eso yo desde quizás mis tres, cuatro primeros discos No, porque era muy pequeño, tenía diez años Entonces me dejaba llevar mucho por lo que probablemente me decían Probablemente lo que creía que podía ser un éxito en un niño de esa edad Era más otro tipo de situación Cuando yo empiezo a darme cuenta de que lo que tengo que cantar Es lo que yo siento Que lo que tengo que cantar es vivencias, emociones, situaciones, experiencias Que puede tener cualquier joven de mi edad Me doy cuenta que es cuando más feliz estoy en un escenario Expresando ese tipo de sentimientos Por eso ahora este último disco que acabo de grabar y vengo de Los Ángeles de hacerlo Tiene mucha parte de mí, mucha parte de corazón, de forma de pensar, de vivencias Yo pienso que la gente recibe eso de ti Claro, por eso existe esa comunicación con la gente yo creo Yo no me puedo identificar con nadie que no sea verdadero, que no sea real Que no sea él expresando lo que él siente Eso es importante A mí me llama la atención permanentemente La elección, tu propuesta, la forma de entregar Tú te presentas siempre con, yo diría, muy elegantemente vestido Quizás si tú ves otros artistas jóvenes Utilizan un vestuario en el escenario un poco más casual, más informal Sin embargo tú reiteradamente eliges un vestuario que es sobrio Eso es parte de tu personalidad, es más sobria tu personalidad ¿Sabes lo que pasa? Que desgraciadamente se ha creado un concepto de los jóvenes Que forzosamente por ser jóvenes se tienen que vestir mal Y yo creo que no es cierto Pueden haber jóvenes bien vestidos Pueden haber señores también ya mayores mal vestidos también Entonces creo que es importante que uno se sienta cómodo en el escenario donde estés Yo de esa forma me siento muy cómodo Y no por eso uno dejo de ser jóvenes Como me estaban comentando hace un rato Que parecía antiguo No creo que sea antiguo Yo creo que es la persona que está bien vestida O que su forma de vestir es clásico Pues no pasa de moda Siempre está bien vestido Hoy, mañana, el pasado y todos los días ¿Tú eres un joven feliz hoy día? Soy un joven de satisfechos Y tengo muchos anhelos, muchos sueños Muchos propósitos en la vida Y que espero poderlos cumplir Pero hoy en día me siento muy satisfecho Porque he hecho muchas cosas positivas No solo para mí, sino para mi familia Y para la gente que quiero Y para mi público y para todos ¿No hay una ambición inmediata que quisieras cumplir ahora? Si tuvieras la virtud de tenerla Pues mira, la máxima ambición he seguido durante muchos años en esta carrera Que amo tanto, más que nada es eso Una cosita nada más antes que nos vayamos Yo pienso que... ¿Quién te dijo que eras antiguo? Yo pienso que a lo mejor te dicen eso por el vestuario Que además es moderno, aunque parezca que es moderno Yo creo que lo que sí captan de ti Y eso lo capta todo el mundo que pueda conversar contigo 10 minutos Es que eres maduro para tu edad Y eso yo creo que te lo ha dado realmente tener el éxito tan joven Y estar en este ambiente de tan pequeño ¿Cuándo tú empezaste? Chiquitito, ¿no? A los 9, 10 años ¿Sabes lo que pasa, Lidia? Que el viajar... Claro El viajar, el conocer distintos países... Exactamente, te madura muy rápido Distintas culturas Empiezas a entender que debes de progresar Debes de evolucionar Mental y físicamente, eso es lógico Pero necesitas definitivamente estar muy bien El tener una cultura hasta cierto punto en cualquier carrera es importante, ¿no? Luis Miguel, yo junto con agradecerte la gentileza que has tenido de venir a nuestro programa Quiero que te lleves, como recuerdo, esta chaqueta, ¿cómo llaman en México? Chamarra Esta chamarra de cuero Muchas gracias No te voy a decir que te la pongas porque sí que va a ir para aparecer sábana No, con mi nada Muchas gracias Ok Pero antes que te vayas, hay dos premios que se te van a entregar en este programa El uno es el artista más popular del festival Ha votado del público, de la quinta y de todo el país Desde que comenzara el festival, tú has sido considerado la artista más popular que ha venido al Festival de Niña del Mar Organizado por el diario La Tercera y Radio Nacional Se va a entregar un trofeo que te lo va a entregar don Gustavo Casals, director gerente de Radio Nacional de Valparaíso Gustavo Don Roberto Ríos, director de marketing del diario La Tercera Ahí está Recibe entonces de manos de los organizadores de esta proposición al público, el artista más popular del festival, este premio Muchas gracias Gracias Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a todos los periodistas A todos los fotógrafos que hacen una labor tan importante Muchas gracias a todos ellos Porque definitivamente son parte muy importante de la comunicación tan linda que existe entre el público y yo Muchas gracias por esto Pero como eso no es todo, ha sido elegido además el favorito Este, perdón, antes el viernes estás en el Estadio Santa Laura, el viernes 2, me dicen En el Estadio Santa Laura que había que decir Para que usted que está en Santiago sepa y ya vaya, vaya a instalarse al estadio Ha sido elegido como el favorito de la quinta Gaviota de Oro, el artista más destacado del certamen musical Otorgado también por el público auditor de las radios del país Ha sido organizado por el Colegio de Profesionales de la Prensa, Radio y la Televisión de Chile Esta es una gentileza de don Vicente Jimeno, que es un joyero internacional Y que te entrega una gaviota de oro Junto a un micrófono de oro También símbolo del comunicador social sobre una de sus alas Y si tú quieren lo muestras a la cámara Es un muy bonito recuerdo Reunión de artistas esto, ¿no? Exactamente Cantantes, esto también es un artista De veras, qué bonito, muchas gracias Realmente una gran obra Muchas gracias Gracias a Vicente Jimeno Precioso está Muchas gracias Así es que llévatelo como testimonio del cariño del público Te sientas para... Te vas a sentar tú Porque el público, las lolas que están aquí Se van a poner de pie para aplaudirte y nos van a ayudar a aplaudirnos Digamos, a despedirnos a nosotros De veras que... Bueno, cómo no va a regresar uno cuando tiene tantas satisfacciones Y tiene tantas cosas bonitas De veras, muchas gracias Gracias a ti Nos vamos con este aplauso cariñoso del público Gracias a Vicente Jimeno Gracias a Vicente Jimeno Gracias a Vicente Jimeno ¡Vamos! 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 Esto es la mejor parte ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.